Dice que tú la ves, cómo hacer lo tuyo, tú la ves La zona negrosa, que te lo pago ya Después falta la prueba que se pone la tocha Esa es una linda rosa, con la curva lindosa Se cae de acaso cuando ella come la tocha Te remoto, te remoto, te remoto Te remoto, te remoto, te remoto, te remoto Te remoto, te remoto, te remoto Te pone bien loca, contra mi dedo Te veja pues, te lo pago ya Aquí le pago ya Aquí le pago se pranjo La botella arringa de tumba en la mesa Y sale en ciega una buena mesa Vamos a brindale, a brindale Hay que llevarla, vamos a la fiesta Hay que llevarla, echando eso para acá La larga para acá, ya, ya, ya Hay que llevarla, echando eso para acá Dejar la barra, ya, ya, ya Con tu hija, si quieres subir Y cuando quiero ser más Enche, chaste, enche Y ya, 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 chaste